¿Te gusta venir al medio a Madrid? Me encanta, me encanta, es maravillosa. Pero que no hable de fútbol. Sí, cuando le pregunten. No en su discurso, no en su discurso. Es que no tiene sentido en su discurso, no. Cuando le pregunten, sí. Vale. Sí, pero también... El pasillo también. Él está mirando también, por supuesto. Claro que sí, claro que sí. Él está mirando, igual que, obviamente, felicita a los madridistas y tal, pero también mira por los atléticos como Damián. ¿Y por qué no mira por los de Getafe? Que viven en Madrid. Y por los de Leganés. Y por los de Alcorcón. Y por lo de todo. Porque aquí los aludidos son los del Atlético de Madrid. No, 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 porque él es del Atlético de Madrid. Ya está nada más. Lo siente primera persona. Y tú tienes que diferenciar una cosa de la otra. Una cosa de la otra la tienes que diferenciar perfectamente. De tu cargo a lo que tú te gusta, en tu vida privada la tienes que diferenciar perfectamente. Escucha, y cuando el alcalde de Barcelona hablaba... En un acto donde tú eres el máximo responsable tienes que dar un discurso del Real Madrid. Y del Real Madrid, no de otros equipos, del Real Madrid. Y tú eres el que representas a Madrid. A todos los ciudadanos de Madrid. Ni a los del Madrid, ni a los del Atleti. A todos. Tú ahora tienes que hablar solo del Real Madrid. Nada más. ¿Te guste o no te guste? Porque ya tendrás un momento de que puedas hablar del Atlético de Madrid. Pero en este caso no daba. Es que no daba, de verdad. Y encima darle un palo al MVP de la Champions. Es que no, es que no, es que no. Para él. No tiene ningún sentido. No daba, Damián. No daba, Damián. Sí daba. Lo puedes dar tú aquí, que estamos hablando de una tertulia. Sí. O lo puedes hacer en una entrevista en privado cuando le hablan de fútbol. Lo puede hacer perfectamente. Pero no en un acto donde él es el máximo responsable. No, lo puede hacer. Lo siento. Pues a mí hasta me ha parecido suave. Y si hubiera sido de Madrid, me hubiera parecido igual a demás. No hablo ni de canguros ni de tal. No hablo ni de canguros ni de tal. Claro. Yo hablo de todo. Y yo le conozco que es una ironía, como ha dicho Miguel Torres. Es una ironía. Y a mí me parece, después, por cierto, de un aluvión merecido de elogio al Real Madrid, como no puede ser de otra manera. Y te digo más, y termino, termino más. Es que Courtois, yo te digo, me decían hoy. Courtois, desde que vino al Madrid, le costó ganarse a la afición del Madrid. Y yo creo que tiene un... Quiere ser más madridista que don Santiago Bernabéuido y este por aquellos gritos que gritó después de la final del 2013. No, no, no. Y gritó. No, no. Salta, salta, pequeño canguro, que a los tal les dé por ahí. No, no, no. Y eso lo tiene aquí. Lo que tiene aquí. Lo que tiene aquí. Porque ya insultó a los madridistas. Ya insultó a los madridistas. Es una realidad. Me han pasado siete vídeos aquí. A ver, por favor, un momento, que tenemos lo de... Siete vídeos me han pasado.